Y mucha atención para quienes gustan o gustamos de salir a correr casi de madrugada. Dos amigas salieron a hacer sus ejercicios y fueron asaltadas por delincuentes armados. Esto en el malecón de Barranco, una zona muy residencial. Los zampones huyeron en el auto. La tranquila rutina de estos dos deportistas se vio interrumpida de la peor manera antes del amanecer. Estas vecinas de Barranco trotan como de costumbre en el malecón Paul Harris, sin imaginar que están en la mira de una banda de asaltantes. De pronto, dos delincuentes descienden de un auto y se dirigen hacia ellas. Los malhechores muestran sus armas, las reducen y les arrebatan sus celulares, audífonos y otras pertenencias. Las mujeres solo atinan a entregar lo que los maleantes les piden. Sin mayor apuro, los delincuentes suben al vehículo donde los espera un cómplice y concretan un nuevo robo en la capital. El auto se marcha lento, sin que nadie lo detenga. La ausencia de patrulleros en la zona les permitió actuar con impunidad. Este hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Este es el malecón Paul Harris, espacio aprovechado por las personas para en las mañanas salir a trotar o montar bicicleta, convirtiéndose en blanco fácil de delincuentes. Cámara de seguridad han registrado varios robos en este sitio. Los vecinos exigen mayor seguridad en la zona y capturar a los ladrones que mantienen en zozobra a niños, adultos y ancianos. Un par de veces hemos visto nosotros por acá, así que nos han... Al frente de nosotros han cuadrado un par de personas, ¿no? Llegan el carro, se bajan, cuadran y se van. La policía ya trabaja en la identificación de estos peligrosos raqueteros.